Señor Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón Me rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tono Grato perfume, yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tono Grato perfume, yo quiero ser Señor Tal como soy Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor, sin nada que entregar más que el corazón Me rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tono Grato perfume, yo quiero ser Señor Grato perfume, yo quiero ser Señor Señor queremos ser Señor Señor queremos ser olor fragante Queremos ser sacrificio acepto agradable a ti Toma nuestras vidas Señor Toma nuestras vidas Señor Toma nuestros corazones Queremos ser una ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tono Queremos ser una ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tono Grato perfume, yo quiero ser Señor Grato perfume, yo quiero ser Señor Grato perfume, yo quiero ser Señor Granto perfume, yo quiero ser Señor Granto perfume, yo quiero ser Señor Granto perfume ante ti Dios Oh te alabamos Señor, te alabamos, te damos gloria ¿Por qué no vienes delante de Él a adorarle, a contemplar su hermosura? El Salmo 45 dice acerca de Jesús Eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó sobre tus labios Contempla su hermosura y adórale Reboza mi corazón con palabras de amor Dirijo al Rey mi canción postrado en adoración Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón Y no hay palabras Jesús para expresar mi atracción Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso de los hijos de los hombres Sobre ti Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó sobre ti Eres el más hermoso Eres el más deseado Sobre ti Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó Eres el más hermoso de los hijos de los hombres Reboza mi corazón con palabras de amor Dirijo al Rey mi canción Dirijo al Rey mi canción postrado en adoración Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón En mi corazón Y no hay palabras Jesús para expresar mi atracción Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó Sobre ti Sobre ti Sobre ti Jesús Eres el más hermoso De los hijos de los hombres Sobre ti Sobre ti La gracia se derramó Sobre ti Sobre ti Jesús Eres el más hermoso Eres el más deseado Eres el más deseado Porque Porque Sobre ti La gracia se derramó Sobre ti 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 Eres el más hermoso Eres el más deseado Eres el más deseado De los hijos de los hombres Sobre ti 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 Eres el más hermoso Eres el más deseado Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Prowoo La gracia se derramó Aplausos Aplausos Gracias. 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 Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies, quiero besarlos y así de amanecer. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido Señor. Me perdonaste, cambiaste mi corazón. Mi Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí lo merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero gozarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. ¡Gracias! Gracias. 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 Aleluya. 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 Aleluya, aleluya, al Señor, aleluya, 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 al Señor. Aleluya, 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 al Señor, aleluya, 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 aleluya. Aleluya al Señor, Aleluya, Aleluya, Aleluya al Señor, Aleluya. Aleluya, Aleluya al Señor, Aleluya, Aleluya al Señor, Aleluya. Aleluya al Señor, Aleluya, Aleluya al Señor, Aleluya. 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 Aleluya al Señor, Aleluya al Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 Paz, Cristo eres tú, la verdad que me llevo a libertad, el camino que me llevo a encontrar Tu hermosa paz, tomando cada día mi cruz, cada paso que tú deseo daré Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Los en mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Ahí estaré Yo no quiero Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber Sin saber que cerca estás Espérame 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 Que necesito Tu mirada Tu mirada Tu mirada sobre mí Espérame Te quiero ver Espérame 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 Estrella de la mañana Estrella de la mañana Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Espérame Dueño de mi amor Espérame Espérame Serás mi primera cita Ahí estaré Espérame 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 Jesús por la mañana Amado mío espérame ahí estaré Espérame Espérame Jesús por la mañana 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 Cuidas a las aves Cuidas a las aves Cuánto más de mí Todo está en tus manos Cuidas a las aves Oh, 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 oh No quiero alejarme Cuidas a las aves No quiero alejarme Jesús por la mañana No quiero escuchar por la mañana No quiero alejarme más de ti Tomado de mí, tomado por la mañana Tu anhelo, oh, 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 oh El vacío, la necesidad, que hay en mí, abrázame y rodeame, no me dejes ir, tu presencia quiero sentir, y a tu lado quiero yo estar, y tu voz escuchar, por siempre ahí estar, abrázame y rodeame, no me dejes ir, tu presencia quiero sentir, y a tu lado quiero yo estar, y tu voz escuchar, por siempre ahí estar. ¡Gracias! ¡Gracias!